¿Mode conquistará el corazón de Hino? Para que sepas cómo molestarme ¿Qué es eso? Mira, veré este de vuelta Y me vas después ¡No, no! ¡A mí no me gusta más, yo no voy a la churapaca! ¡En fin, algo te pasa! No te pierdas el próximo capítulo de la teleserie ¡Dame tu corazón cholita!